Infotep entregó certificados a más de 1,400 nuevos técnicos en dos actos de graduación realizados en las ciudades de Santo Domingo y Santiago. Los nuevos profesionales que se insertarán en el mercado laboral se formaron en las áreas de electricidad, artes gráficas, producción de televisión, construcción civil, redes y comunicación de datos, bar y restaurante, entre otras carreras. Y hoy tengo el premio de verlo en un pergamino, en un título, lo que ha sido un esfuerzo, ya es tangible, ya se puede medir lo que ustedes han hecho y en su trabajo van a medir las capacidades que han pedido. A nuestros egresados no solo les proveemos las herramientas teóricos prácticas que les habilitan para potenciar su rendimiento y agregar valor y calidad a todo cuanto hacen en las empresas, sino que también les inculcamos una nueva visión filosófica de la vida, para hacer de ellos y ellas modelos del cumplimiento de sus deberes cívicos y ciudadanos, para que sean capaces de dirigirse en arquitectos de su propio destino. Estos técnicos cuentan con las competencias y conocimientos necesarios para jugar un rol de transformación social, cultural y empresarial. Éxito es no mirar continuamente hacia atrás, es actuar más entusiasmo, es transitar muchas veces por caminos desconocidos, es saber que no estamos solos, es tener y disfrutar del tiempo libre, es estar atento para ver las oportunidades, es desarrollar la creatividad y utilizar la imaginación, es volver a empezar cuando sea necesario sin darse por vencido. Como institución rectora del Sistema Nacional de Formación Técnico-Profesional para el Trabajo Productivo, cada año nos entregamos con esmerada vocación de servicio para seguir contribuyendo en construir un mejor destino para nuestro país, logrando que ustedes y que toda la juventud opten por una preparación técnica para ofrecer un mejor servicio a la sociedad. Hoy nos regocijamos para recibir con alegría y satisfacción un título que da cuenta de nuestras competencias profesionales y de manera muy especial de nuestras competencias afectivas, psicomotoras y actitudinales, porque definitivamente hemos sido transformados. Asimismo, se reconocieron a las empresas Corporación Minera Dominicana y Taller de Mecánica Industrial Percio Núñez por su apoyo al Programa de Formación Dual. Con este aporte, Infotep celebra 33 años de servicios a la nación, en los cuales ha sumado más de 4 millones de egresados de sus programas de formación, contribuyendo al progreso y desarrollo del país. Infotep. Capacitar es progresar.